...ha sido un ejemplo de participación solidaria y de positivismo de Juárez. Y qué bueno que está sucediendo esto el 12 de octubre, que estamos comenzando precisamente las dos semanas de Juárez Competitiva, donde vamos a mandar señales al mundo de positivismo de Juárez. Vamos a acompañarlo al presidente, de ese tamaño es la campaña de Juárez Competitiva, que el presidente de los mexicanos esté aquí, nos impulsa, precisamente nos enaltece, nos ayuda, nos realmente infunde una energía adicional para buscar que nuestra ciudad, que nuestro municipio se difunda en todo el orbe del planeta.